con Lilian Ruiz, Marli Figueredo, por favor contanos Sebastián. Bueno, una pelea de nunca acabar, como se dice, ¿verdad? Lilian Ruiz y Marli Figueredo nuevamente tienen un cruce. Esto después de que Marli haya dado una entrevista a un medio de comunicación y ahí mencionara que ella las peleas con modelos y demás ya quiere dejar atrás, que de hecho... Está en otro nivel ella. Claro, está en otro nivel, o sea, antes, qué sé yo, la acusaban de cobrar barato en los carnavales, ahora está imputada por su puesto lavado de dinero, ¿entendés? Claro, hay mucha diferencia. También la se busca, obvio. Bueno, y le recordaron justamente esas peleitas que tenía antes y ella dijo, no, yo ya no quiero, de hecho, lo de Lilian está todo bien. Y Lilian Ruiz ve esto en redes sociales y deja un comentario en el video o en la foto de esa entrevista y dice, de su pasado y su presente no hay diferencias. A veces nuestro pasado es peor que el presente y en este caso, astolado y amostolado, así escribe, es igual. Basta. Fue lo que escribió Lilian Ruiz diciendo que en realidad, aunque Marli diga que cambió mucho, que en serio se nota un cambio en Marli, en realidad no cambió nada y sigue igual que siempre. El diario Extra se comunicó con Marli Figueredo para tener su versión y ella respondió, respetuosamente digo que esta vez me rehúso a dar una opinión, sería inadmisible en mi posición. ¡Guau! ¿Qué pasa, Marli? Ok, ok. Después dice, no quiero estrés innecesario, tengo marido e hijos que respeto bastante, hemos madurado y de una mujer no hablaría jamás, es lo que dijo Marli Figueredo cuando le consultaron acerca de este comentario de Lilian Ruiz. O sea, Marli sería Toñito y Lilian sería el doctor Medina. ¿Sí? ¿Entendés? No, la comparación me da rato. Claro, no, pero porque viste que en el primer bloque decía Toñito, yo ya no me quiero pelear con el doctor Medina porque él está un nivel más bajo. ¿Qué dice Marli cuando dice Marli Figueredo? Sería inadmisible en mi posición. ¿Y por qué sería inadmisible en su posición? Porque ella pertenece a otro círculo ahora. Así lo entendí también, porque claro, que se casó, está en otro... Que coste que no se equivoca en el sentido... No, claro, sí, también. Coste que no se equivoca en el sentido de que, bueno, o sea, lo que hiciste antes, eso de pelarse entre las muelas, ya se supone que en esta instancia ya debería dejar de hacerlo. O sea, ¿no? Ahora, yo creo que ella no se refiere a que está casada nomás, ella se refiere a como que es de otro círculo social. Y bueno, claro, sí. ¿Entendés? Pero hay que decirle a Marli que ella está ahí de prestado, ella no es de ese círculo social. No, ya pertenece. Pregúntale a esa gente si le consideran a Marli igual a ellos. Igual me sorprende un poco la respuesta de Marli, porque ella siempre seguía el juego y ahora parece que aprendió a no estresarse, ¿verdad? De repente. Digo, no sé si este es un caso aislado, ¿verdad? Yo no creo que Lilian espere la respuesta. Yo creo que ella opinó simplemente y no me calienta si respondo o no. Yo también creo que Lilian ya está a otro level. Ella está viviendo en Estados Unidos. Ella vive en Estados Unidos. Está casada. Más arriba. Hay que ir geográficamente hablando. O sea, también está casada. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que vivir en Estados Unidos? No, y ya que Marli no sé si presume, ¿verdad? De estar rodeada o en otro ámbito, en otro círculo. Bueno, Lilian también tiene lo suyo como para poder usar el mismo speech, ¿verdad? Yo tampoco... Es inadmisible para mí que no sé qué es cosa. Bueno, yo creo que Lilian tampoco buscaba que Marli le responda. O sea, lo que deberían hacer las dos es cada uno dedicarse a su hogar y dejar de romper las pelotas. Se olvidó de sus raíces, Marli. Claro, pero a mí me llama la atención nomás cuando habla Marli Fivero diciendo prácticamente yo no me puedo estar peleando con Lilian Rubí porque yo estoy totalmente en otro nivel. Claro. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Claro, especialmente ella está ahí, qué sé yo. Es tipo el Titanic, que Marli está ahí con los chuchis y Lilian está ahí en ese sótano. Yo creo que Sebastián se quedó con algo de rencor hacia Marli. ¿Por qué? Y eso que te invitó milanesa y todo. Ah, si no, ni me acordaba. No te veo.